El bono único de mil quetzales destinado a familias en áreas rurales inicialmente previsto para julio, luego trasladado a agosto, aún no ha sido entregado. El Ministerio de Desarrollo Social indicó que están finalizando la identificación de los hogares que recibirán el bono mediante el Registro Social de Hogares. Uno de los mayores obstáculos ha sido cumplir con el requisito de que los beneficiarios no tengan acceso a energía eléctrica. Además, hubo un retraso debido al cambio del banco encargado del desembolso. El ministro informó que esperan iniciar la entrega a finales de este mes al menos a 50 mil familias. Bueno, la tardanza ha implicado, porque recuérdense que ese bono llega a las personas que no cuentan con electricidad. Entonces, al no contar con electricidad, estamos hablando de la población más alejada del país, en donde llevamos procesos de verificación, porque incluso son personas que ni siquiera llegan a tener un servicio telefónico. Entonces, ese ha sido un poco el atraso, pero ya este mes estamos ya listos para ejecutar y tengo un estimado que para alrededor de 50 mil beneficiarios van a recibir ese bono en el presente mes. Actualmente está en el Ministerio de Finanzas Públicas, porque nosotros tenemos que solicitar la cuota correspondiente, pero todo lo que se refiere, la parte administrativa, la estructura presupuestaria que recibe esos fondos para poder ejecutarlos, ya está todo listo. Ahorita estamos en la parte final nada más de la firma de convenio con Banrural. Eso es importante mencionarlo, que fue parte también del atraso, porque habíamos iniciado un proceso con el Crédito Hipotecario Nacional, que lamentablemente no llegó a una buena conclusión, porque se iban a demorar demasiado tiempo y tuvimos que hacer el cambio con Banrural y el pago lo haremos a través de planillas con esta institución bancaria. Según se anunció en su momento, el programa tiene como objetivo beneficiar a 100 mil familias y en total se entregarán 100 millones de jexales, los cuales son asignados por el Ministerio de Finanzas. Además, las autoridades explicaron que la selección de beneficiarios proviene también de una base de datos con la que ya cuenta esta cartera y que en su mayoría son personas y familias que ya habían recibido algún tipo de aporte del Ministerio de Desarrollo Social en el pasado.